Música Allí estaba viendo las las imágenes de lo que estaban vendiendo en el Santiago de Cuba había comida de todo tipo y barata para eso mismo, te das cuenta mucho antes de que pasara todo eso ya yo lo había dicho en una directa desde que empezaron con la marcha yo dije, esto van a ser así y así pues yo los conozco ya, mijo yo llevo toda mi vida nadie, nadie ha estudiado más esta dictadura en Cuba que yo, yo he vivido toda mi vida para esto para ver cómo funciona en ella si tú no sabes cómo tu amigo piensa está muy jodido en esta vida está frito y yo sé cómo funcionan ellos los conozco al dedillo ahí está y van a inundar a toda Cuba yo siempre se lo dije antes que empezaran y le van a poner comida barata y el 15 va a venir pescado y va a venir de todo porque es que esa dictadura tiene 62 años ahí y no es por gusto ellos saben cómo funciona la gente imagínate qué tiempo 30 años ese que nos viene Carnerre por la libreta para eso mismo entonces el pueblo cubano si se deja engañar y lo que ha pasado aquí perdón el problema es que yo le he dicho yo hago muchas directas de estas y las mando a se las mando a a los moderadores de grupos y youtubers y la gente no sube muchas de mis directas porque la gente quiere engañarte a ti y con el cuento de que sí de que se va a caer y de que el encapuchado entonces cuando yo digo algo que es como yo digo porque recuerda algo siempre es como yo digo nadie sabe más de eso que yo yo he pasado toda mi vida para leer para estudiar mira la persona promedio de las naciones libres leen alrededor de 50 libros en la vida las personas de Dinamarca Finlandia, Noruega Europa Occidental el Asia Rica Japón Corea del Sur esta gente y Estados Unidos y Canadá esa los ciudadanos de estos países leen de promedio 50 libros en toda su vida yo leo un libro cada 3, 4, 5 días depende de la cantidad de hojas que tenga un libro lo que yo he leído en este mundo no cabe en el Titanic yo desde que aprendí a leer hace 50 años atrás yo nunca he dejado de leer todos los días de mi vida y cuando estuve preso en los años que me metí en la prisión yo no iba ni a comer imagínate que yo he leído la Biblia 21 veces no se puede imaginar yo me sé libros enteros de memoria y ya yo los conozco yo sé cómo funcionan ellos yo cuando me haga dar un paso ya yo lo sé y entonces te voy a enseñar algo que tú no sabes la juventud cubana está muy lejos de la libertad de aquella libertad que teníamos antes de 1959 han pasado 63 años y está muy distante y para tumbar un tirano no solamente hace falta con rebelarse hay que tener conciencia social hay que saber, hay que estudiar hay que conocer la historia hay que tener valores éticos, morales, espirituales porque sin principios, sin dignidad, sin decoro sin estas cosas es imposible cimentar la razón porque entonces vienen y te chantajean con el hambre perdón, porque como eres una persona desprovista y desnuda de toda condición moral y espiritual cualquier cosa te sirve y se aprovechan de las necesidades básicas de la vida que son la alimentación y los sentimientos y entonces si tú no tienes un cimiento moral te gobiernan por el hambre si tú no tienes un cimiento de honestidad de principio y de decoro te gobiernan por el carácter por la dignidad y por mil cosas más que no te puedo explicar porque me pasaría la vida entera contándote historias yo sé cómo funcionan esta gente mi hijo entonces la generación de hoy está muy distante de esos valores y como están muy distantes esos valores pues entonces los compras con cualquier chuchería porque como están desnudos espiritual y materialmente cualquier cosa les sirve tienen hambre le dan cerveza de pipi y dos bocaditos y ya los compraron no tienen nada van por los barrios les dicen que le van a arreglar los techitos de guano para fibra y de fibra para terraza y ya los compraron porque no tienen no hay un fundamento moral no hay un fundamento social no hay un fundamento espiritual para rechazar todas esas cosas que atacan tus necesidades físicas y materiales entiende no es como nosotros que fuimos a la prisión por convicciones morales físicas y espirituales y cuando ordenaban una huelga de hambre todo el presidio político se ponía en huelga de hambre entiende y nos pasamos 15, 18, 20 21 días sin comer y no pasaba nada a la enfermería a ponerte suero grave de muerte pero nadie transigía éramos intransigentes pero había un cimiento moral un cimiento ideológico espiritual pero cuando no se tienen esas cosas cuando no se tiene decoro no se tiene dignidad y cuando no se tiene dignidad pues no se tiene consecuencia con las ideas y pasan estas cosas y les pones tres cervezas de pipa y le pones dos rebajitas en las que recargas el teléfono y ya los compras porque son personas que como no tienen ese cimiento espiritual cualquier dientecito los mueve y se los lleva por eso es que le dicen oye te voy a dar una bicicletica y chivatea y chivatea porque son personas que no tienen convicciones no están cimentados ni anclados sobre nada entonces están muy lejos de de aquella libertad de aquella razón de aquella vida espiritual que hacía que las cosas del espíritu crecieran entonces los mataron por por el espíritu y los mataron y los mataron en la economía ya desnudos por dentro y por fuera para hacer con ellos cualquier cosa ahí está le pusieron comida barata y ya los contentan imagíname hijo porque tú crees que esta gente ha utilizado el hambre porque saben que el que tiene la comida Martí decía el que da de comer siempre tiene debajo del al que come y aún desnudo cualquier cosa en esta vida lo viste ahí está y